En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos en la Casa de los Abuelos, se realizarán diversas actividades el 19 de junio. Precisamente este día la entrada es gratis. Labores y oficios que ya no se realizan y venta de algunos productos autóctonos de Sonzón serán algunas de las actividades que se desarrollarán en el museo. Vamos a celebrar muy especialmente el Día Internacional de los Museos mañana lunes 19 de junio con unas actividades muy especiales, empezando porque les cuento que la entrada es gratuita para niños, jóvenes, adultos, ancianos, bueno para todo el que quiera venir, ya sean propios visitantes que quieran venir gratuitamente. Estamos atendiendo y realizando las visitas gratuitas a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Y durante el día estaremos dando algunas muestras muy importantes de algunas actividades que están tendientes a desaparecer, como por ejemplo la elaboración de una muñeca de trapo, como se elaboran algunos juguetes que también están tendientes a desaparecer, como se hace una mazamorra, todo el proceso, queremos que la gente pues no solamente conozca los objetos que muestra el museo, sino también algunas de esas artesanías, de esas actividades que son nuestro patrimonio inmaterial, ya pues como repito, muy tendientes a desaparecer. Entonces les quiero extender una invitación muy especial en nombre de la Junta Directiva del Museo, de la Asamblea General del Museo, del Museo Propiamente Dicho, para que nos visiten y vuelvo y les repito, completamente gratis y lo que siempre, siempre les digo, traigan a los niños y a los jóvenes. Esta conmemoración se realizará, además de la Casa de los Abuelos, en compañía de la Red de Museos de Sonzón y la Dirección Técnica de Cultura.